¡Suscríbete al canal! 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 Tanta pasta a un tipo sin importancia como tú, ¿eh? Convénceme. Tengo algo seguro. Tendrás 45 el fin de semana. ¿De qué se trata? Lo siento, Bruno. Es un secreto. Entonces 45 no basta. Estaría más cómodo con 65. Eso es demasiado. Incluso para ti. 50 es mi tope. Henry, Henry, no tengo garantía de recuperar mi dinero. Y tú no se lo puedes pedir a nadie más. Así que, ¿qué tal 60? No lo consideres intereses, sino mi parte de los beneficios. 55, última oferta. Si quieres más, no me interesa. Hecho. Te daré 35.000 dólares hoy y me devolverás 55.000 para el viernes. Si no pagas para entonces, la deuda aumenta 10.000 cada semana. Lo tendrás aquí el viernes. Muy bien. Isaac prepara 35.000 dólares en billetes de 20. Bueno, ya sabes que confío en ti, Henry, pero si me jodes, recuerda estas sabias palabras de la Biblia. Y mi ira será grande, y te mataré con una espada, y tus esposas serán viudas y tus hijos huérfanos. Éxodo, capítulo 22, versículo 24. Impresionante. No pareces muy religioso. Pero recuerda, el dinero no es mío. Aunque te libres de mí, no te librarás de tu deuda. Así que no hagáis tonterías, ¿vale, chicos? Claro, Bruno. Gracias, Isaac. ¿Quieres contarlo, Henry? Me fío de tu palabra. Te lo traeré el viernes, junto con tu parte. Eso espero. Buena suerte. Muy bien, Henry. Por supuesto. Ya os dije que nos daría la pasta, ¿no? ¿Cómo es que conoces tan bien la Biblia, Henry? ¿Ale, eso o qué? Bruno siempre usa la misma cita. Voy a la iglesia los domingos, así que le pregunté a un cura. ¿Vas a la iglesia? Sí, y entiendo por qué tú no. Usa palabras largas, no hay prostitutas y la comida es pésima. Sí, tú mismo lo has dicho. Joder, llevo sin ir desde el 45. ¿Qué? ¿Te obligó tu madre a que te confesaras? Sí, cuando me sacudió por tocarle el culo a una chica. Que Dios la tenga, su maría. ¿Y tú, Joe? ¿Hace cuánto no vas? Pascua. Bueno, no está mal. De 1941. Lo retiro, va a ser directo al infierno. ¿Qué? ¿Y te acabas de enterar? Tranquilos, os guardaré sitio para los dos. Una vez oí hablar de un usurero llamado Bruno. Debe de ser el mismo tipo. ¿Ah, sí? ¿Y qué oíste? Conoces a Mickey el Cangrejo, ¿verdad? ¿El tipo que limpia los aseos del ganito de Carlos? Sí, el tipo que solo tiene un dedo y el pulgar en la mano izquierda. ¿Sabes por qué? He oído que le debía mucha pasta a un judío de Southport. ¿Te pillas? Ah, ya. Le hago a la idea. No te preocupes. El Cangrejo es imbécil. A nosotros no nos va a pasar lo mismo. Casi hemos llegado. Entra en el patio por la puerta. Venga, seguidme. Y dejad que hable yo. Eh, tenemos que ver a tu jefe. Bienvenido, señor Tomasino. Bienvenido, señor Tomasino. Bienvenido, Henry. Señor Wong. Vamos directamente al glano. ¿El maletín pesa lo suficiente? Compruébalo. Cinco kilos de billetes de veinte dólares, señor. Treinta y cinco mil. Bien. Llévatelos y trae cuanto antes la mercancía. Él es un lado, Henry. Aquí tienes tu mercancía. Hay un kilo en cada bolsa. Un kilo es algo más de dos libras. Cualquier es ploval. Sí. Vale, está bien. Me alegro. La próxima vez, podemos darte el doble. Un placer hacer negocios con usted, señor Wong. El placer es mío. Ya vale. ¿Veis qué fácil ha sido? Volvamos al coche. Vale, amigos, lo difícil ya está. Ya solo falta hacer el intercambio. Estupendo. ¿A dónde vamos? A Hunters. Está todo listo. Hola, caballeros. Creo que tienen algo para nosotros. Suelten los maletines. Ah, bonitos zapatos. Un momento, estos tíos no son policías. ¡Matad a los cabrones! ¡Vamos, Vito! ¡Vito, cúbrenos! ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Llegan más! Espera. ¡Mierda! ¡No podemos volver por ahí! ¡Corred! ¡No ven el culo! ¡No, Vito, cúbrelo! ¡Qué te den! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ya los daos de las ventanas, chicos! ¡Vito, acuérdate de poder! ¡Vamos aquí! ¡Vimo! ¡Vito! ¡Echa abajo la puerta! ¡Venga, échala abajo! ¡Vito es gilipollas! ¡Vamos, Vito! ¡Muévete! ¡No querría ponerme a malas contigo! ¡Vamos, Vito! ¡Lo di! ¡No lo sabes hacer mejor! ¡Vamos, Vito! ¡No haces mal! ¡No haces mal! ¡Corre, Vito! ¡Tienes... ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vamos, Vito! ¡Tendrán que esforzarse mal! ¡Es mire! ¡Modre mierda, ¡especil! ¡Adelante, cabronazo! ¡Cúbreme, Vito! ¡Sal de tu agujero, puta rata! ¡Venga, Vito! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! Vale, amigos, lo difícil ya está. Ya solo falta hacer el intercambio. ¡Estupendo! ¿A dónde vamos? A Hunters. Está todo listo. Hola, caballeros. Una puta embosagada. Creo que tienen algo para nosotros. Suelten los maletines. Ah, bonitos zapatos. Un momento, estos tíos no son policías. ¡Matad a los cabrones! ¡Vamos, Vito! ¡Vito, cúbrenos! ¡Vito, cúbrenos! ¡Cúbreme, Vito! ¡Muere! ¡Llegan más! ¡Espera! ¡Bien! Sigue habiendo muchos, vamos. ¡Mierda! No podemos volver por ahí. ¡Corred! ¡Muered el culo! ¡Dal de ahí, Vito! ¡No te quedes ahí plantado! ¡Vito, muévete! ¡Mueve el culo aquí, Vito! ¡Vito, cúbrenos! ¡Vito, agácele! ¡Vito, agácele! ¡Joder! ¡Vito! ¡Pincha abajo la puerta! Es que tengo que hacerlo todo yo ¡Gilipollas! ¡Aquí! ¡Sí, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No lo vas a hacer mejor! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Piensa algo! ¡Ven deprisa! ¡Muede, cabrón! ¡Venga, dispara! ¡Buena! ¡Ya voy! ¡Estás muerto, joder! ¡Atento, Pito! ¡Hey! ¡Tengo algo para ti! ¡Soy el mejor! ¿Estás bien? ¡Vamos, Vito! ¡Vito, elimínalo! ¡No lo sabes hacer mejor! ¡Gubro, Vito! ¡Muévete! ¡Muévete, Vito! ¡Tienes miedo, filipollas! ¡Ajudadme! ¡No! 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 ¡Buen tiro! ¡Ey! ¡No das ni una! ¡Gracias por ver el video! ¡No te pareces tan seguro! ¡No te pareces tan seguro! ¡Eres peor que una tía! ¡Mierda! ¡Qué poco! ¡Esto no ha acabado! ¡Nos persiguen! ¡Líbrate de ello! ¡Te cubro, Vito! ¡Muévete! ¡Estás muerto! ¡Joder! ¡Mierda! 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 ¿Qué coño ha pasado, Henry? Ni idea. Alguien ha debido de enterarse del trato. Esos no eran polis. Quizás fuesen los chinos intentando jodernos. Lo dudo, pero ya me enteré. Primero tenemos que descargar esto. Vito, llévanos al almacén. Espero que el próximo negocio vaya mejor que el último. Desde luego. Peor imposible, ¿no? ¿A quién le vendemos la mercancía? A mucha gente. A ver, a ver. ¿Qué quieres decir con a mucha gente? A mucha gente. ¿El tiroteo te ha dejado sordo? Creía que solo íbamos a trasladar esta mierda de un sitio a otro. Sí, bueno. Ganaremos mucho más dinero si la vendemos en pequeñas cantidades. Habría estado bien saberlo antes de que aceptara acompañarte. Por lo que me dijiste en el parque, si te lo llego a decir, no habrías venido. Sí, justo. Mira, tu mejor perspectiva es tirarte 30 años. Hemos llegado. Dejadme hablar a mí. Son tipos duros, así que no te hagas el listillo. ¿Eh, Joe? Eh, tíos, ¿qué tal? Hola. Pasa. Mierda. Joder. Lo hicimos. Nos ha tocado el gordo. Eh, calma, que no hemos acabado. Tranquilízate, Henry. ¿Quieres? ¿Qué pasa? ¿El dinero ya no te pone contento? Espera a pagarle a Bruno y a llevarte tu parte para estar contento. Vale, vale. Mierda. Lo hicimos. Lo hicimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!